Traigo espina lavada, que lastima aquí voy dentro Por un ingrato de querer, que no me supo creer Y que no puedo olvidarla Hoy tiraré a la basura, los recuerdos de esa ingrata Si alguien la ve no le digan, que su adiós casi me mata Si un día vuelve arrepentida, queriendo tocar la puerta Hoy tiraré a la basura, los recuerdos de esa ingrata Si alguien la ve no le digan, que su adiós Si supieran todo lo que estoy sintiendo Nunca más me juzgarían como un loco No creo que pueda Porque este es mi vicio Al que yo quiero tanto, no sé Ya lo llevo, solo tenso el sabor Aunque ya borracho Se te olvida todo Todo eso que cargo dentro de mis besos y en mi corazón El culpable de todo este sentimiento Si tú le haces muy bien, que es mi corazón Si él no entiende, que la mente se enamora Y si le reparto, no hay nada de razón Si mi vida puede venir para sufrirla Aunque ya borracho Se te olvida todo Todo esto que cargo dentro de mi pecho y en mi corazón Si tú le haces muy bien, que la mente se enamora Si tú le haces muy bien, que la mente se enamora No sé si tú le haces muy bien, que la mente se enamora No sé si le haces muy bien, que la mente se enamora No sé si le haces muy bien, que la mente se enamora No sé si le haces muy bien, que la mente se enamora No sé si le haces muy bien, que la mente se enamora Cruces con nombres y fechas Otra solo el apellido Unas dicen en sus letras Con hombre desconocido Que se encontraba flotando Entre las aguas del río Se apachurra en su corazón De veras que la tristeza No conocer ni quién son Pero tenerlas Cuántas familias llorando Un día los viejos van a descargarse Los seguirán esperando Nunca podrán resignarse Duele saber de los hijos Que van quedando sin padre Paisano de Zacatecas De Jalisco y Michoacán De San Luis o de Durango No importa de qué lugar Fíjate bien lo que dejas Y lo que vas a arriesgar Siempre rezo una oración Cada vez que voy pasando Hoy le pido al gran señor Que me conceda el milagro Que las luces por favor Ya no sigan aumentando El verde estaba seguro Que la hierba se había dado Que nunca se imaginaba Que ya se la habían quemado Al recibir la llamada De José y todos hermanos El patrón en California Muy tranquilo se paseaba Tomando con sus amigos Otra vez se les andaba Y les estaba dejando Y les estaba dejando Te recuerdo el cenicero En el que se fumaba su cigarro Mientras no andaba buscando Países del mundo entero Ahora sucedió Allá en los mochis En esa colonia En la escondida Descubrieron El 8 de enero En la madrugada Las 4 de la mañana La marina me extraía Y pa' que les agarrara A ventaja Sentía punta de balas Al gobierno detenía Así mismo logró salir del túnel Con su método de costumbre Para salir de la nombre Que el chapituzo ese día Dicen que ya no tenían un estado Que desde ángulo dorado La pinta le iban siguiendo Otro dicen que fue casualidad Que lo hayan arrestado De la forma que lo hicieron Lo cierto de todo ese comentario Que Cholo iban a su lado Estaba cuando lo aprendieron Y no te me rajes, Culiacán Puro Bacaguato, compa Había salido ya de la emboscada Nacimos todo de estrategia Le había dado resultado Cinco de su gente Pierden la vida De su comando ese día Que fueron interceptados Era mucha la gente del gobierno Las salidas protegiendo Y lograron atraparse Sigan cuidado Jones Aquí improvisando un corredito Viejones Jales 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 Y el de niño vivió en la pobreza, no tenía riqueza y él buscaba más Un arroyo lo miro crecer, cerros y barrancos no daba pa' más Qué bonitos son esos cerritos, tengo que dejar, yo voy a buscar La frontera, la cruzo solito, trabajando fuerte, no puedo lograr A mis padres los quiero contentos y solo por ellos la voy a jugar La frontera, la cruz solito, trabajando fuerte, no puedo lograr Ya se fue también, a mis hermanadas las quiero mucho Mi madre querida, mis hijos también Yo por ellos me ríe por la vida, yo doy lo que tengo, no importa perder Mi Diosito me dio lo que quiso, ahora yo lo que tengo, se lo debo a él Salgo viejones Qué difícil ha sido la vida, cuando no hay comida, que no hay que vestir Si no tienes guaracha y zapato, te desprecio mucho, la vida es sucede Y por eso en mil metas y logro, sigo festejando, ahora ya que maldad Yo no digo que tengo otro lugar, el diferente es punto de elevación El diferente es parte, si no tienes laufen, no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!